Señoras y señores, reciban un cordial saludo al inicio de esta retransmisión de la final de la Copa de Oro del 46 Torneo Internacional de Polo, en la que se van a enfrentar a ya la Polo Team y la Indiana. Le saludamos desde el Santa María Polo Club, en Soto Grande. Este privilegiado enclave es situado en el municipio de San Roque, en la provincia de Cádiz, a orillas del Mediterráneo. El público llena por completo las gradas de la cancha número 3 en la que se va a disputar este interesante partido. Hay mucha expectación por ver quién se alzará con el preciado turno. Todo listo para que comience la gran final. Ahí está el árbitro del partido, Esteban Ferrari, dando las últimas indicaciones. Van a formar los jugadores, ya ven, cuatro jugadores de un lado y cuatro de otro, lo que comúnmente se llama throwing, que es la salida de cada jugada y después de cada gol con la cual se reinicia el juego. Vamos a hacerles un resumen de varios checkers o tiempos de esta gran final. Ahí tenemos el primer gol del partido, del número 2 del equipo de la Ayala, Gregorio Gelosi. En el arranque del encuentro, el equipo de Ayala comenzó sumando rápidamente. Y este es el segundo gol del equipo de Ayala, obra de Santiago Laborde. Les diremos que esta Copa de Oro forma parte del Gran Slam World Polo Tour, junto al US Open del Palm Beach, el British Open y los torneos profesionales de Argentina. ¡Gracias! 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 Que se han disputado a lo largo del torneo internacional de polo en el Santa María Polo Club. Pero volvamos a esta interesante y muy concurrida final de la Copa de Oro. El encuentro finalizó con la victoria de Ayala Polotín, por 13-8, frente a la Indiana. Hemos visto al patrón de Ayala, Ñigo Zobel, y a su principal jugador, Facundo Pieres, un auténtico fenómeno del polo mundial y uno de los mejores polistas del planeta. Ayala levanta la Copa de Oro 10 años después. La vez anterior fue en el año 2007. Y en esta edición número 46, vuelve a hacerse con el trofeo más importante de la temporada. Ahí están los jugadores celebrando el triunfo. Hay que felicitar también al equipo de la Indiana, dignísimo rival de esta gran final. Vemos a Ñigo Zobel, hijo de Enrique Zobel, que junto a la familia Mora Figueroa, ha sido uno de los principales impulsores del polo en España y sobre todo del polo en Soto Grande. De nuevo vemos a Facundo Pieres, que es junto a Adolfo Cambiaso, uno de los mejores polistas del mundo. Por segundo año consecutivo defendiendo la camiseta de Ayala y brindándole en el año de su retiro a Ñigo Zobel la posibilidad de levantar la Copa de Oro Santa María Polo Club. Vamos a ir despidiendo este resumen de la final del torneo internacional de polo. Hemos querido contarles lo más destacado de esta cita deportiva de primer nivel, que ha contado con la presencia del rey don Juan Carlos, que junto a la infanta doña Elena, ha entregado los trofeos. Con la ceremonia, la celebración del triunfo y el testimonio de los protagonistas de esta gran final, les decimos adiós, no sin antes animarles a conocer el polo, a acercarse al Santa María Polo Club para disfrutar de un deporte único y de la variada actividad complementaria que le ofrece este complejo deportivo excepcional. Señoras y señores, gracias por su atención y hasta siempre. Este fue mi año de retiro de Ñigo, así que estoy contento de que lo conseguí. Bueno, este fue mi último, Ñigo, así que estoy contento de que lo hicimos. El año pasado cuando Ñigo me llamó para jugar con él, me dijo que iba a jugar dos años, que después tenía pensado retirarse y que tenía mucha ganas de ganar a Copa de Oro, que hace 10 años no ganaba, así que nada, ya el año pasado sabíamos que era muy importante para él y para nosotros también, porque es una copa muy importante para cualquier polista, así que nada, muy contento por todos lados. La verdad que sí, jugamos bien, teníamos un buen plan, sabíamos lo que teníamos que hacer, por suerte arrancó el partido y estábamos enchufados ya de arranque, que eso era clave para arrancar concentrados, para que no nos metan goles así por distracción o no dejarlos agrandar, digamos, porque la verdad que el otro día, los últimos 3-4 chaques del partido, Indiana jugó muy bien contra Lechuza y no queríamos que jueguen de esa manera todo el partido. No, obviamente, en lo personal sí, terminaron una temporada muy buena, irme para Argentina con la Copa de Oro de España es espectacular, pero nada, lo importante de lo que rescato fue la actitud del equipo hoy, jugamos bien todos, el esfuerzo que hicieron todos los peticeros, todos los veterinarios para que los caballos estén en buenas condiciones hoy, así que claramente esto es de todos, así que me tocó a mí por ahí recibir el MVP y eso, pero por suerte no le doy importancia.